Ahora en Sin Distancias les invitamos a reflexionar sobre antropología urbana. Desde el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos proponen conocer la investigación conjunta que han realizado dentro del Grupo de Cultura Urbana sobre una ciudad globalizada como Madrid. La investigación se refleja en un libro colectivo que se publicará con el título de Cosmópolis, nuevas maneras de ser urbanos. Nos acompañan tres profesores del Departamento que nos explican este proyecto. Hola a todos, soy aquí Sara Sama, Fernando Monge y Monse Cañedo, a algunos de los autores que hemos participado en el libro colectivo del Grupo Cultura Urbana que va a salir publicado próximamente en la editorial Gedisa. Es un libro que es el fruto del trabajo de seis años de investigación conjunta en el que nos planteamos de alguna manera hacer un retrato sobre la ciudad de Madrid contemporánea. Desde esta idea de que hoy Madrid está en la liga de lo que sobre todo los sociólogos, aunque también los antropólogos, han caracterizado como ciudades globales. Entonces, el trabajo a lo largo de estos años del grupo partía en sus inicios de una suerte, como diría yo, de inquietud. Una inquietud por esta particularidad de los estudios urbanos contemporáneos en los cuales parece que lo urbano tiene hoy día una forma muy difusa, una forma muy difusa derivada de un montón de procesos concomitantes por los cuales, de alguna manera, los procesos que define lo urbano ya no están solo localizados dentro del territorio de la ciudad, sino que son transversales y se extienden en el plano físico, pero también en el simbólico, en el virtual, en un montón de planos fuera de los marcos que habían de alguna manera centrado el locus de lo urbano hasta ahora. Entonces, desde esa inquietud y de esta idea un poco de la condición difusa de lo urbano y la complejidad que esa idea un poco introduce en los estudios urbanos, pues es como hemos ido poco a poco trabajando desde distintas ventanas tecnográficas la composición de esta especie de nuestro Madrid cosmópolis, un retrato de esta ciudad contemporánea. Entonces, quizá podríamos empezar un poco viendo cómo cada quien, desde su selección de objeto y desde su metodología, ha abordado esta cuestión de la complejidad, de la complejidad de aprehender esta condición global o esta condición cosmópolis de la ciudad de Madrid hoy en día. Precisamente cuando me enfrenté a este concepto de cosmópolis, una de las cuestiones que me interesaban y me preocupaba es de cómo Madrid, una ciudad aparentemente tan recogedita, tan abarcable en cierta medida, se podía haber transformado o se podía haber convertido en esta otra cosa, mucho más inabarcable, urbana, podríamos decir que donde lo urbano deja de tener esas fronteras, como tú decías, tan visibles, y que sin embargo mantenía a la vez este carácter tan localista, este sabor, entre comillas, que en muchas de nuestras conversaciones creo que ha surgido sobre Madrid. Entonces, en mi campo esto era bastante visible porque trata sobre formas de apropiación del espacio urbano en el que intervienen tecnologías, nuevas tecnologías. Entonces, claro, nos encontrábamos con este carácter donde lo local parece desvanecerse, pero al mismo tiempo se refuerza en esta apropiación del lugar. El tema específico en el que más me interesó o al que llegué fueron la apropiación de solares, en principio abandonados para la conversión en huertos urbanos, un fenómeno que además se había desarrollado de una forma bastante rápida desde la creación de la red de huertos urbanos y sobre todo a partir del 15M, que es un movimiento donde además lo más orgánicamente local, cobra un sentido particular y se reivindica y se hacen reivindicaciones a partir de esta cosa más orgánica, más local y, sin embargo, aprovechando también elementos políticos y de movilización social que trascienden ese carácter local. Entonces, para mí era muy interesante estos elementos no coherentes en principio y ver cómo cobraban forma en el hacer cotidiano, en las prácticas. ¿Cómo enfrentarme a eso? Pues viendo qué hacía la gente al apropiarse de un espacio y cómo esa apropiación era al mismo tiempo online o offline, al mismo tiempo que se ocupaba un solar, se ocupaba un espacio en la red y esta doble ocupación no dejaba de ser local y tras local y además contribuía a hacer la ciudad de Madrid en este sentido. Daba visibilidad online a un espacio como público y generaba cambios importantes en esta geografía. Se generaban redes entre los espacios físicos al tiempo que entre los espacios digitales. De hecho, el espacio en el que el huerto en particular se insertaba, en el distrito de Arganzuela, cobró una visibilidad a lo largo de tres años de ocupación que no tenía antes ese espacio. Se abrieron nuevos negocios alrededor, nuevos locales de actividad política. Uno de ellos se empezó a llamar la Plaza de los Comunes. Al mismo tiempo, se hizo una red interesante con otros movimientos, no solamente en la red de huertos, sino también en el matadero. En fin, se generaba una nueva especialidad online o online que configuraba la ciudad en este sentido. Eso para mí fue muy interesante. No deja de ser paradójico. Muchas de las investigaciones que hemos hecho han tenido que jugar necesariamente con las muchas facetas o el poliedro o todas las caras que tiene una ciudad, pero hemos tenido que intentar abordarlas siendo capaces de dar una visión suficientemente transversal o integradora de esa complejidad. Aunque no hayamos sido capaces o no estuviésemos interesados por mostrar la ciudad o ese aspecto de la ciudad en su totalidad, sí por intentar mostrar la complejidad y las transformaciones que se están produciendo en un lugar que a la vez está físicamente en un sitio, pero que está sobrepuesto por múltiples capas, ya sean las invisibles de las redes sociales, las invisibles de creación de valor o de distribución del mercado, las infraestructuras. En ese sentido, a mí me preocupaba mirar al centro de la ciudad, a los centros históricos, y cómo esos centros históricos estaban siendo transformados, no solo desde las políticas urbanas de los ayuntamientos, sino también por la propia gente y la capacidad, por otra parte, del espacio de mantener su capacidad de supervivencia frente a todos los cambios que se estaban producidos. Por eso acabé centrando mi mirada en un lugar que interesaba también mucho a la gente que vivía en las periferias, sobre todo a los jóvenes, y es el caso de Malasaña. Es un barrio que muere y nace cada 10 o 15 años, por lo menos desde que yo lo conozco, en los 70, y que se ha transformado siempre con dos voluntades muy claras. Por un lado, manteniendo su carácter de barrio, que tiene dinámicas en parte de pueblo, la gente se conoce, se saluda por las calles, se pregunta de una acera a la otra, y por otro lado, de un espacio donde ocurren fenómenos de internacionalización, de brandificación, de promoción de otros intereses que no son los del propio barrio. En ese sentido, los vecinos, cómo viven o tienen que vivir la creciente presión de los turistas, de la desaparición de los viejos negocios, la aparición de nuevas tribus urbanas que apropian el espacio de distintos modos, como puede ser en estos momentos la de los hipsters, hace años la de los de la movida, con sus distintos tipos de tribus urbanas. Y a todo eso me aproximé a partir de mis propios recuerdos en los 70, cuando yo empezaba a caminar y hacerme mayor o hacerme adulto en el barrio con mis amigos y cómo todas esas sensaciones que tuve en un primer momento se transforman hoy día o cómo la gente hoy día vive de otro modo distinto. Eso es un poco lo que yo he estado queriendo mirar en el barrio, pero sin olvidar que el barrio forma parte de una estructura urbana gigantesca, inacabable, como es la ciudad de Madrid o del mundo urbano globalizado en el que vivimos ahora, donde ya nadie sabe un poco dónde se puede marcar una frontera de algún tipo. Yo creo que a pesar de que obviamente nuestros campos, nuestras etnografías, nuestras ventanas han sido diferentes, ha habido alguna serie de cosas que han sido, yo creo, muy transversales a nuestros campos. Una de ellas, la habéis mencionado, es esa cuestión de la problematicidad del espacio, de concebir la idea de espacio. Además, yo creo que como antropólogos, pues eso no lo hemos dicho, pero que también es importante, nuestro método etnográfico es un método concreto, localizado, que se sitúa en algún lugar físico, pero también teníamos que tratar metodológicamente, teóricamente, con el problema de una concepción de lo espacial que iba más allá de esa identificación con el lugar. Entonces yo creo que todos nos hemos encontrado un poco con esa dificultad de ver cómo abordar esta creación de nuevas espacialidades. Otra cosa que a mí me parece también que ha sido muy transversal es la ubicuidad de la mediación tecnológica, que está tan presente en los modos de percibir y en los modos de vivir la ciudad. Y yo creo que esa ubicuidad ha tenido también la virtud o el reto de tener que ser pensada también a nivel teórico. O sea, porque no es solamente un hecho, digamos, empírico, que uno se encuentre con la mediación tecnológica, sino que también ese hecho empírico de alguna manera obliga a replantear un poco las categorías con las que uno piensa. Entonces yo creo que ahí la complejidad se deriva también de que es una complejidad para captar una realidad empírica compleja, pero también que fuerza de alguna manera a que los propios instrumentos metodológicos y sobre todo teóricos de nuestros se tienen que ver también reconceptualizados. Entonces yo en esta problemática a mí me interesaba un poco ver cómo nuestros modos de representación de lo urbano, que están todavía muy teñidos de las figuras clásicas, el espacio público, el espacio privado, la calle, el parlamento. Parece que hay como lugares que surgen como los lugares en los que uno puede radiografiar lo urbano. Entonces se ve muy bien cómo las propias figuras o los propios modos de representación nos marcan un poco también nuestra imaginación teórica, igual que nuestra vivencia de la ciudad. Pues cómo había de alguna manera grandes partes de nuestra experiencia de lo urbano que no pasaban por estas figuras clásicas y que eran muy invisibles para tratar un poco de darle una forma empírica a esto que yo pensaba como una cierta invisibilidad de ciertos procesos urbanos. A mí me resultó muy interesante aproximarme al campo de la logística. De la logística, en mi caso, la logística alimentaria, pero bueno, de la logística de producción de mercancías. ¿Por qué? Porque creo que es un mundo que es completamente definitorio de las posibilidades para nuestra vida urbana porque todo lo que de alguna manera forma parte de nuestra vida cotidiana pasa por estas redes logísticas que además son unas redes que hacen lo específico de Madrid pero al mismo tiempo conectándolo con un exterior completamente globalizado. Estas redes son muy importantes en nuestra vivencia pero digamos que no tienen un imaginario. O sea, no tenemos una imagen clara de este universo. Digamos que no figura como uno de los campos que podría formar parte quizá de una antropología urbana. En ese sentido a mí me resultó como un espacio interesante para poder tratar estos nuevos espacios que marcan esa idea de lo urbano como algo que trasciende las fronteras del espacio físico en este campo empírico. También me resultó interesante en esta doble dirección que decía de la complejidad empírica porque es un campo que yo creo que es muy bueno para pensar esta cuestión de la agencia. O sea, de quiénes son los sujetos agentes de lo urbano. Porque yo creo que en la tradición clásica de los estudios urbanos los sujetos agentes han sido siempre los seres humanos. Personas que piensan, que sienten, que viven y en cierto sentido sigue siendo así. Pero toda esta nueva contemporaneidad en la cual la ubicuidad de las tecnologías nos hace ver hasta qué punto los seres humanos somos una serie de ensamblajes compuestos en los cuales no solo la intencionalidad o la agencia humana es lo que cuenta a la hora de definir el sentido sino que hay otros procesos mucho más complejos nos hacen un poco replantearnos quién es el sujeto, por ejemplo, de la globalización o quiénes son los sujetos quiénes son los sujetos de tantas cosas y tener ahí que, de alguna manera, pensar unas ecologías urbanas en las cuales el ser humano está de alguna manera entremezclado o es el producto de... Es como si dijéramos no el punto de partida sino el punto de llegada a partir de una serie de ensamblajes en los que están presentes fenómenos naturales, objetos, tecnologías Esto, que es una dirección dentro de la teoría de antropología contemporánea no es que estemos inventando nada nuevo pero sí que creo que en el tema de la ciudad se puede tratar con mucha especificidad y, de alguna manera, mi interés ha sido buscar cómo desarrollar estas complejidades teóricas buscando un locus empírico en el cual poder hacerlo Entonces, el tema general ha sido la logística para el capítulo específico de Cosmópolis pues esa logística ha sido, por decirlo ya muy brevemente una encarnación en el mercado mayorista de alimentos de Madrid que yo no sé si vosotros habéis estado alguna vez en él pero eso me parece interesante porque es un sitio por el que pasan el 65% de los productos que consumimos los madrileños o sea que tiene una relevancia yo creo que fundamental para entender nuestras vidas urbanas y, sin embargo, yo no sé vosotros pero yo no sabía ni qué pinta tenía antes de plantearme investigarlo o sea, a eso me refiero con la invisibilidad hay lugares muy invisibles en la ciudad que no pasan por ser aquellos que uno investigaría como antropólogo urbano pero que realmente tienen una importancia entonces mi capítulo va un poquito a desentrañar a partir de una endografía en el mercado de Madrid en el mercado mayorista de Madrid cómo se crea la figura del mercado de la competencia perfecta como un ideal moral y cómo esa figura interactúa con las demandas de la ciudadanía políticas un poco en ese sentido A mí me resulta muy interesante en ese sentido cómo precisamente a pesar de prestar atención creo que casi todos nosotros a estos ensamblajes en los que participan espacios personas, máquinas, etc. no por ello nos hemos despegado de la práctica y yo creo que eso también es algo muy transversal del mismo modo que no nos hemos precisamente, o mejor dicho porque no nos hemos despegado de la práctica el tiempo y el espacio han sido elementos o ejes centrales en el desarrollo de nuestros trabajos y yo creo que eso que bueno yo creo que es una carga epistemológica de la antropología y que tiene que ver con una tradición una forma de trabajo yo creo que en momentos como estos no debe olvidarse momentos en los que todo parece difuso líquido ¿no? de alguna manera no debe no debe olvidarse que incluso aquello que parece tener una nueva temporalidad o una temporalidad más abstracta o no visible o espacialidad está compuesto por prácticas ¿no? y eso me parece que es que es un logro ¿no? de las etnografías que componen este libro y de creo que es una de las cosas más interesantes de aquellas personas que quieran leer el libro o que quieran por lo menos ojearlo y es que en vez de tratar de resolver el mundo o de incluso de teorizar sobre la ciudad o incluso teorizar solo solo es un relativo claro sobre la ciudad de Madrid lo que hemos hecho es partir de aquello en lo que la antropología es más potente ¿no? que es en su capacidad de ir a la raíz de las cosas de hacer una etnografía de distintos modos y eso creo que todos lo hemos hecho de modos muy diferentes y de encontrarnos gracias a esa etnografía en el campo que es Madrid ¿no? y sus complejidades y Madrid como un lugar más un lugar específico y único pero como un lugar más de lo que es un mundo urbanizado en ese sentido no deja de resultar un poco extraño el tópico de que bueno ya la mayor parte de la humanidad según la ONU es urbana no yo creo que esa medida cuantitativa no es real o sea la humanidad es urbana ya toda porque todo está encadenado ¿no? entonces el modo en que tú ahora has visto cómo ese huerto urbano tiene vida también en las redes cómo genera impactos a tu alrededor cómo eso tiene que ver con movimientos internacionales que buscan alternativas para la ciudad cómo Mons se mira al mercado como un lugar que es capaz de mostrar muchas interioridades invisibles de lo que realmente hace que una ciudad se mantenga se transforme se manipule no donde pensamos siempre en las instituciones de poder sino en lugares donde se crean imágenes ideas productos sueños todo tipo de cosas o como en un barrio que presume de ser barrio donde los vecinos defienden con asociaciones vecinales formadas desde la época desde antes de la muerte del franquismo que todavía tiene una dimensión reivindicativa muy importante a la vez está mirando a un futuro de clases creativas un tanto peculiar y cómo un barrio a su vez también es un imaginario de una ciudad y a su vez también es un lugar que se convierte en un recorrido para el turismo y las clases medias globales todo este tipo de transformaciones creo que desde la calle como hemos estado haciendo todos yendo al mercado utilizando el huerto sacando los productos o paseando las calles de Malasaña hemos aprendido a ver la ciudad no tenemos mucho más tiempo ahora mismo pero sí queremos invitaros a todos a prolongar y a extender además con vuestra participación si fuera posible y así os parece a una presentación pública que haremos del libro el próximo miércoles 22 de junio será en la biblioteca histórico musical del Conde Duque en el centro de Madrid a las 6 de la tarde así que esperamos veros a todos por ahí contar con vuestra presencia además habrá después un concierto de jazz para terminar la jornada así que espero que sea una no va a ser todo sesudo va a ser también divertido así que estáis invitados a bailar y a pensar sobre las ciudades sin duda esperamos veros por ahí a todos y a todas nos vemos en el próximo Gracias por ver el video